La pandemia, la pandemia, ñenya. La pandemia de la anemia. Hoy es sábado, yo creía que era viernes. Hoy es sábado. No es que era viernes ahora. No es que era viernes sin perder la noción aún. No es que no es que estés viendo el calendario. Chumba, 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 chumba. ¡Chuuuua!